Hola a todos amigos, hoy en Otocampers, diferente escenario, pero bueno, es igual, vamos a hablar del tema que os interesa más. Aquí estamos encima de ese taburete, que no es un taburete, pero esto que veis aquí aguanta 150 kilos. Y es algo muy novedoso y que vamos a necesitar cada día, porque cada día lo usamos un par de veces por lo menos. Después os explicaré lo que es y para qué sirve. Realmente sirve para los coches, para la caravana, autocaravana, camper, etc. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Ahora vamos al tema estrella del día, que todo el mundo habla, porque bueno, debido a que, bueno, ya lo sabéis, se acercan las elecciones y se habla de las novedades. Y una de ellas es el alquiler de pisos y, como siempre, se habla también de comparar con comprar una autocaravana o ir de alquiler. Y en este caso, alquiler de pisos o comprarse una autocaravana para vivir. Y entonces, pros y contras, porque claro, aunque es un tema minoritario, cada vez está siendo más mayoritario. O sea, en realidad, las autocaravanas en general, aquí en España y en Europa, se usan para hacer turismo itinerante, ¿no? Nosotros giramos a un montón de gente que ya tiene su casita, tiene su apartamento, vive con los padres o no. Pero bueno, cuando puede, va de viaje y es para viajar y para tener un pequeño piso sobre ruedas, ¿no? Pero cada vez hay más personas y se le nota porque cada vez son más activos en las redes sociales que, además, escogen este vehículo para poder vivir adentro, en Europa, ¿no? Digo en Europa, como he visto en China, como he visto en Estados Unidos. Y no es que estemos descubriendo la América, la verdad. O sea, al final de 1800 ya existía gente que vivía en autocaravanas. Ya existía auto con la caravana encima en Estados Unidos. Mi padre ya iba de camping. Ya existían hace muchos años las autocaravanas, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha vuelto una cosa más, digamos, popular, ¿no? Debido a los tiempos que vivimos, han mejorado las carreteras, han mejorado la situación, aunque no nos parezca, en buena parte de Europa ha mejorado la situación económica, con lo cual la gente, pues, vive más en movimiento, ¿no? Y también decir una consideración. Hay dos formas de ver ese tema. Una es por necesidad, o sea, la gente no tiene otro remedio y compra una autocaravana porque dicen, bueno, visto lo visto, prefiero, pues, comprar una autocaravana que estar de alquiler y pagar 500, 600 euros al mes o más y vivir en una habitación que, al final, tiene el mismo tamaño que una autocaravana. Bueno, este es por un lado. Y otra opción es decidir vivir así por trabajo profesional, que también existe, o por voluntad propia, o sea, porque a uno le gusta, ¿no? O sea, que estos tres temas son muy importantes, ¿por qué? Porque básicamente son la base de vivir en autocaravana o camper, ¿no? O sea, básicamente vivimos debido a una de estas tres razones, ¿no? ¿Por qué? Lo escogemos porque nos gusta, porque lo escogemos porque estamos casi obligados a hacerlo o porque lo escogemos como forma de trabajar también, ¿no? Básicamente es esta. Y después hay la otra forma, la más popular, que es usar este vehículo, vivienda, para poder disfrutar al máximo de la vida en viaje. Y esto quiere decir también toda aquella parte de jubilados o prejubilados que viven muy buena parte del año dentro de una autocaravana y cada vez hay más, ¿no? Y esto, ¿por qué nos lleva a este punto? Nos lleva a este punto en este momento por una razón muy simple. Cada vez cuestan más los pisos, cada vez se nos requiere más documentación y cada vez, la verdad, hay más inseguridad jurídica. O sea, con el tema de esta inseguridad que hay, por muchas razones que no voy a explicar porque lo veis en la noticia y ya lo pone, pues hay gente que inclusive ha llegado a un punto en su vida, ¿no? En que tiene más o menos la vida resuelta, o sea, 50 años, 55, digamos que es una vida normal, tiene unos ahorros o puede haber pagado su casa inclusive y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos compramos otro piso, nos compramos un sitio de vacaciones, ¿qué hacemos? Y hay mucha gente que debido al momento en que estamos viviendo, esto de comprarse otro piso se lo piensa por algunas razones que antes, hace muchos años no existían y ahora existen, que es un tipo de inseguridad en cuanto a impuestos, en cuanto a problemas de vecindarios o problemas de seguridad de un sitio donde no vais a vivir al 100%. Bien, ahora, esta parte la vamos a dedicar a la parte económica, ¿no? Yo creo que os va a interesar bastante el tema económico porque, claro, vemos la experiencia de otras personas a lo largo de los años, ya os digo que nosotros hace muchos años, inclusive yo he vivido, nosotros como familia hemos vivido, unos años en un camping, sabemos cómo es la vida dentro de una caravana o dentro de otra caravana, hace muchísimos años, pero bueno, debido a que vemos que se comparten mucho en las páginas web y en internet la vida dentro de una furgoneta, pues claro, sabemos qué conlleva, qué gasto conlleva una cosa y la otra, ¿no? Y este vídeo también nos va a interesar también a los que vienen o nos escriben de América del Sur, América Latina, ¿por qué? Porque en realidad, pues hay bastante gente, o sea, igual que en Estados Unidos la gente se toma un año o dos años de tiempo libre para viajar, para dar vueltas, esto está pasando en América Latina, esto está pasando en Europa, esto está pasando en todo el mundo, hasta en China está pasando. Entonces, claro, la forma de estudiar el tema es hacerlo con tiempo, anticipadamente e informarse. Bueno, ahora, dejamos lo adelanto y vamos al grano, ¿no? Bueno, como bien sabéis, en Europa, ¿no? Una vez, bien sea que, claro, si compráis una autocaravana, ¿no? Hay una letra que pagar durante, pues, X años, ¿no? Y tenéis que tener un trabajo, pues, desde luego, ¿no? Si uno tiene algún dinero, bueno, da la entrada y después va pagando, pero claro, es muy diferente estar de alquiler que tener una cosa tuya. Y aquí entra un factor súper importante en la compra de una autocaravana. O sea, yo siempre lo aconsejo, inclusive, aunque vais a comprar una autocaravana de 10.000 euros, es igual, es dinero, o sea, 10.000 euros para una persona con unos ingresos bajos, puede ser como 100.000 euros para una persona con ingresos altos, ¿no? Considerar vuestra adaptabilidad al medio y por eso alquilar. O sea, probar un fin de semana, aunque os cueste, yo qué sé, 300 euros, es igual. O sea, probarlo, a ver si os adaptáis a esto. Y si os gusta el fin de semana, probar un poco más de tiempo para ver cómo os desarrolláis o qué tipo de vehículo os puede servir para vuestra necesidad. ¿Por qué? Porque en este mundo no podemos hacer de todo, todo el conjunto, todos iguales. O sea, no podemos generalizar. O sea, hay quien le gusta un vehículo pequeño y le da igual, un Volkswagen Transporte, una Fiat pequeñita, y hay otros que tienen un autobús para vivir adentro, ¿no? Y a lo mejor los del autobús no irían nunca en una Volkswagen pequeña y los de la Volkswagen en un vehículo grande, ¿no? Entonces, para ver cuál es vuestra necesidad y cuál es vuestra adaptabilidad, pues probar primero a alquilar. Bien. Dicho esto, ¿qué gastos tenemos? Pues claro, tenemos el gasto principal que en este momento es el gasoil. Yo os he puesto... O sea, en este momento no hay una cosa segura, ¿no? Lo que sí habéis notado en Europa y sobre todo en España es que primero nos decían que la gasolina era más barata que el gasoil porque no sé qué, por razones técnicas. Pero ahora resulta de que el gasoil es mucho más barato que la gasolina. Bueno, lo podéis comprobar, ¿no? Por lo menos en España, ¿no? Entonces, pues ya estas razones han caído. O sea, realmente no era por eso. Entonces, el gasoil, pues bueno, claro, a razón del vehículo, cuanto más grande, más gasta, ¿no? Entonces, más gasta, pero claro, también tenéis una comunidad mayor. El ahorro real en el comprar una autocaravana o un camper para vivir o estar largas temporadas, ¿no? Es poderos hacer la comida que en este momento, sobre todo si viajáis fuera de España, o inclusive en España, ¿no? Según qué regiones, claro. Los menús hoy en día están a 15 euros al mediodía. Por lo menos en esta zona, en la zona del norte de España, ir a comer al mediodía son en 13, 15 euros al día, ¿no? Y claro, uno no puede ir cada día a comer, cenar y desayuno afuera, porque al final se le van, no sé, 30, 40 euros, que multiplica por 30 días, es imposible. O sea, realmente necesitas un sueldo de, para dos personas necesitas un sueldo solo para pagar restaurante. Y eso con mucho respeto para los restaurantes. Ya os digo yo que hay personas que nos alquilan autocaravanas para hacer un tipo de turismo culinario. O sea, los que puedan permitírselo, fantástico, maravilloso. O sea, hay gente que nos alquila autocaravanas y van a restaurantes. Van a los restaurantes a visitar una provincia, no sé, van a Valencia, y por supuesto que van a comer una paella valenciana en un sitio donde más vale la pena. Los que van a Napoli, por supuesto que van donde da Michele a la pizzería, ¿no? Porque es el sitio mejor de Italia donde hace la pizza, o porque es el más famoso, lo que sea, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de antes, al tema de las, de los gastos o del ahorro en autocaravana. Lo que realmente os da el ahorro no es tanto el precio de la autocaravana, sino que no tenéis que pagar comunidad, no tenéis que pagar, bueno, podéis vivir donde queréis, donde podéis, que es diferente de donde queréis. Y después, otra cosa importante, es que tenéis donde dormir, eso es muy importante, o sea, tenéis donde dormir, y si os gusta la vida diferente, pues, moviéndose con tiempo y utilizando bien el tiempo, realmente podéis tener una casa en cualquier lado de Europa, lo cual es prácticamente imposible si no lo hacéis así, o sea, en cuestión económica es así. O sea, hoy en día, pues, realmente una familia o dos personas que quisieran hacer, no sé, vivir un año, un año sabático, digamos, viajando por Europa, si tuvieran que ir a hoteles, inclusive a pensiones super económicas, inclusive, no lo sé, de alguna manera hay que comer, de alguna manera, y claro, si visitáis países como Francia, Italia, Alemania o Suiza, donde no siempre se encuentra el bar económico, o el, no sé, el hotel económico, no hay formas de ahorrar, desde luego, no, o sea, existen en todos los países los hostales de la juventud, es verdad, y son baratos, pero por barato que sean, no cuestan menos que 20 euros o por ahí, y la comida, pues, por barata que sea, aunque lo vayáis a comer a la universidad, o al comedor de los hospitales, que los hay, ¿no? Si uno tiene la profesión de hospital, a lo mejor puede comer por 6, 7 euros el menú, pero bueno, claro, inclusive, digamos, pongamos que podamos comer por 7 euros el menú, 7, 7, 14, 16 euros al día, de comida, comiendo afuera, que es súper complicado, es imposible, pero bueno, digamos, pongamos que sí, que sean 16 euros al día, pues claro, son 400, 500 euros que se van en comida una persona, ¿no? O sea, tampoco es viable, realmente, ¿no? Entonces, volviendo al tema de antes, y espero que no os dé mucho la lata, sino que, para que veáis que, la vida en autocaravana, o en el camper, es mucho más barata, uno, si uno es adaptable, dos, si uno se hace las cosas por sí mismo, y hay un cierto grado de trabajo y de preparación para hacer las cosas, o sea, no es que, hay nadie que nos lo hace, tenemos que limpiar, tenemos que cocinar, tenemos que tener seguridad, como, en un piso, igual, y después, tenemos una serie de gastos, que tal vez no tendremos, alquilar, o sea, teniendo un piso, pero que tendremos, teniendo una autocaravana, de hecho, tenemos personas que viven años, y nos dicen, claro, de vez en cuando, tenemos que lavar la ropa, ¿no? por ejemplo, y es inviable lavar la ropa dentro de una autocaravana, es inviable, por ejemplo, no sé, estar siempre, siempre luchándose dentro de una autocaravana, de vez en cuando, hay que entrar, en algún sitio, o ir a alguna ducha, y hay personas que, conocemos personas que debido a su trabajo, que nos han destinado a 100, 200 kilómetros de donde vivían, y no podían, realmente, volver a su casa cada día, entonces se acopiaron una autocaravana, y se luchaban en el gimnasio, se inscriben en el gimnasio, y esto no es que ha pasado, está pasando ahora, o sea, no es una cosa inventada, digamos, es algo que está pasando ahora, ahora, algunos dirán, estás comentando, el vivir así, low cost, digo, vamos a ver, esto, no es que lo he inventado yo, esto existe hace muchos años, ¿no? Esto, es un tema social que existe, ¿no? Os invito, por ejemplo, igual que hay, una mayoría que tiene, unos ingresos, y unas posibilidades, que no son muy altas, también hay personas que se pueden comprar, un Himmel Grand Canyon, ¿y qué es esto? La Himmel, marca de autocaravanas, pues pronto, en TV3, van a hacer un programa, que dice que el único, en España, bueno, o en Europa, sobre el tema de autocaravanas, el TV3, ¿no? bueno, no sé a qué hora es, creo que un día de la semana, exactamente, y bueno, os invito a que lo veáis, pero claro, nos muestran un Himmel Grand Canyon, claro, un Himmel Grand Canyon, 4x4, crossover, yo me estuve mirando el precio, y esto sobre Mercedes, es un vehículo estupendo, un 4x4, un Mercedes, pero claro, estamos hablando de 100, precio a partir de 130.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, para parte del público que los tenga, fantástico, ¿no? Pero bueno, habrá otros que dirán, bueno, vale, muy bien, pero hasta aquí, para soñar, va bien, pero no mucho más, ¿no? Bien, ¿en qué más podemos hablar del tema de los gastos, ¿no? Vamos a ver, en el piso que alquilamos, hay una serie de gastos que no vemos, pero que sí existen, ¿no? Y entonces, claro, el vivir dentro de un autocarro, bueno, es probablemente más factible para las personas que vivan en zonas que ahora llaman tensionadas, o sea, donde los alquileres están disparatados, ¿no? O sea, realmente es Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, ciudades, donde es imposible vivir adentro, es imposible aparcar adentro, a menos que tengas una casa en propiedad, o, no sé, un trabajo que te permita ganar 3.000 euros al mes, entonces sí que puedes destinar 1.000 euros al alquiler, 1.500, ¿vale? Pero si no, la cosa se vuelve muy complicada, ¿no? No estamos en Holanda, no estamos en, en Suecia, en Noruega, en Suiza, donde los sueldos son 2, 3, 4, 5, 6.000 euros, y en España tenemos que adaptarnos, por eso yo os he hablado al principio de la adaptabilidad al medio y a la forma de vivir. Hay experiencia de todo tipo, hay gente que ha tenido éxito, hay gente inclusiva, yo tengo clientes que se han, han vivido 7 años en una autocaravana que le hemos vendido, pequeñita, y al final han dicho, hemos tenido una vida maravillosa, estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? Hace muchos años, ahora, bueno, hemos tenido una vida bonita, hemos ahorrado bastante para comprarnos un piso, porque los gastos nos hemos limitado al máximo, ¿no? ¿Verdad? Debería a su trabajo, estaban unos días aquí, otros días allá, y no hay ningún problema, de hecho, si vosotros pernotáis, estoy hablando de la zona de aquí, de Cataluña, si pernotáis en sitios, que aquí en Cataluña hay como 150 sitios de pernota, inclusive del ayuntamiento, pues no hay ningún problema, si estáis dos días aquí, otro día a un pueblo a cuatro kilómetros, o así, ¿no? Bien, por ahora lo dejamos así, es una observación sobre temas actuales, espero que os ayude, y esto, de esto vamos a hablar después, gracias por escucharme, y hasta la próxima.